Yo no sé señorita si sepa lo que yo Si siente esta emoción cuando estamos juntos Tal vez le suene raro pero juro que tu Te clavaste tanto en mi y te volviste mi luz Los días de la semana me la paso pensando También piensas en mi un solo estamos jugando Le juro señorita me la paso soñando En su hermosa mirada con sus labios sonriendo Sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costas de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costas de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Juro que fue un placer el haberte conocido Desde que llegaste a mi yo me siento bendecido A pesar de todo esto y lo que hemos vivido Cada día más te quiero y te quiero conmigo Saco un suspiro cada vez que te veo Quiero abrazarte y besarte luego Llenarte de caricias, abrazar de querernos Decirte al oído te eché mucho de menos Y cuando no nos vemos sé que me haces falta Se apaga mi voz con un nudo en la carganta Te escribo por mensaje lo de una carta Y te canto esta canción diciendo lo que falta Quiero ser sincero solo tú puedes ver Lo que siento por ti más lo que puedo ofrecer Le juro señorita la quisiera entender Lo que soy para ti si me quieres también Hey sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costas de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Hey sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costas de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Hey sueño con tenerla entre mis brazos sonriendo En días nublados acostados viviendo Disfrutando la vida y también jugueteando En donde estuviste que te estaba buscando No sé si para ti significo lo mismo Si te perdon me quieres como novios o amigos A veces he pensado me encanta el egoísmo Pues te quiero para mi que tu sientas lo mismo Hablando claro quiero decir que me encantas Cuando me siento mal solo tu me levantas Espero ser el dueño de tu corazón entero Y que cuando te despiertes pienses en mi primero Soy un chico delguero Sé muy bien lo que quiero y lo que quiero eres tu Dime si estas de acuerdo Soy un chico delguero Sé muy bien lo que quiero y lo que quiero eres tu Dime si estas de acuerdo Sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costa de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Hey sueño con el día que la pueda tener A mi lado sonriendo viendo el amanecer A costa de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer Hey yo te voy a querer A costa de mi pecho Viendo el amanecer, hey, yo la quisiera tener Sueño con el día que la pueda tener, a mi lado sonriendo Viendo el amanecer, a costa de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer, hey Sueño con el día que la pueda tener, a mi lado sonriendo Viendo el amanecer, a costa de mi pecho la quisiera tener Cada día de mi vida yo te voy a querer, hey Gracias.